Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el dia de hoy compañeros les traigo una joyita joder Asi es En el dia de hoy les traigo la espada Que es totalmente facil de conseguir La mas barata que hay dentro del juego Bueno no la mas barata pero la mas facil de conseguir Porque esta espada se consigue en el primer CA Asi es Y con la mas daño actualmente en todo el juego Bueno no es la que tiene mas daño Pero si es una de las espadas Que tiene el mayor daño dentro del juego Y es muy facil de usarlo Ojo no estoy diciendo que esta espada sea la que tiene mas daño dentro del juego Sino que la que esta entre las que tienen mayor daño dentro del juego Ok? Osea esta espada esta en el top gente Esta en el top que te caga piñas literal Asi que en el dia de hoy capos les voy a mostrar esta espada Y como lo pueden utilizar Como lo pueden conviar Y para que puedan subir su bounty O tambien para farmear Porque para farmear esta espada Si estas en el segundo CA Amigo te va a servir re una banda Asi que let's fucking go Espada de la que les estoy hablando Es nada mas y nada menos que La saber Asi es amigos Ustedes diran Anthony si pero la saber no es que tenga un diseño tan bonito Y eso ya lo se ya lo se mi querido amigo Porque el diseño es muy basico Como lo pueden ver Es una espadita normal Con el hack y nada mas de color negro Y no tiene ninguna aura por el estilo Y nada del otro mundo Es una espada simple Pero una espada simple amigo Que te caga piñas literal Ok? Esta espada es una de las mejores Porque es una de las que tiene mas daños dentro del juego Para las personas que no saben conseguirlo aun Porque eso es algo no se amigo Todos saben conseguir esta espada Se consigue matando a Shanks En el primer CA Haciendo el puzzle Ok? Si no saben como conseguirla Pues busquen un video en Youtube XD Esta espada es buena Siempre y cuando Deas bien los slashes Asi es Lo triples slash Pero amigos Si no dan los triples slash Igual haces una buena cantidad de daño Ahorita lo vamos a probar Ok? Y recuerden para hacer la Saber V2 Tenemos que tener Un millon de bounty Asi es un millon de bounty Y matar a alguien Creo si no lo recuerdo Mal no lo recuerdo Porque hace tiempo que no hacía esta espada amigos Asi que creo Pero eso si que te pide un millon de bounty Con un millon de bounty Puedes ya este Conseguir la Saber V2 Que tienes que matar a alguien mas O algo asi lo tengo entendido Asi que vamos a probarla Bueno amigos Yo les recomiendo utilizar Rumble Pau Dark Dor Y por ultimo Ustedes ya pueden ver Con que fruta Pueden utilizarlo Yo En mi opinión O sea en mi criterio Me he basado en usarlo con Shadow Asi es La Shadow es muy buena De soporte con Saber Porque ahorita van a ver El daño increíble Que hace esta cosa Pero primeramente También recuerden Combinarlo con Kabucha Porque es muy bueno Para utilizarlo con esta espada Ok? Miren Este es el daño normal De la espada Espérate Ahí esta Ese es el daño Miren Le hemos quitado Como casi la mitad de vida Loco Y el es level maximo Ojo Le hemos quitado la mitad de vida Utilizando el Deadly Rush Y el triple slash Amigo Como te repito Es bueno utilizarlo con la Kabucha Ahora si vamos a pasar Directamente con el combo Ok Para que tu enemigo No se escape del Del combo Tienes que Primero utilizar la B Ok? La B de la Shadow Luego C de la Shadow Ok? Miren Hagan todo lo que yo hago Pim Pum Agarramos ahí Amigo Esto es literal Este combo Esta super roto O sea Tipo A uno que tiene 10 millones de Bounty Lo dejas a A casi nada de vida A uno de vida Amigo Este combo esta No Es que este combo Esta super roto Amigo O sea Tipo Haces la primera Mira vamos a probarlo Como un NPC Ok? Haces la primera De la Z de la Shadow Utilizas X Z Luego Utilizas la C Utilizas Pum C Ahí es C Cuando le empujas Cuando le empujas Intenta cambiar Rápidamente a la Kabucha Así Ping Para que luego vayas Y pum Pises con la X Ok? Bueno una vez mostrado Los combos Y el daño increíble Que tiene esta espada Que es la Saber Vamos a probarlo Directamente En los PvP Así que Let's fucking go ¡Suscríbete! 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 creo que es una mejor espada oh my god vieron cuanto esta espada esta super rota amigo ok hacemos el combo agarramos ahí muerto amigo este combo esta bien demasiado good bro what the fuck miren muerto cender oh my god i'm gonna agarrarlo nada más cender casa no mas pero que can vamos d escuché come 請 me m uh ah i i ah ¡Suscríbete al canal! Bro, what the fuck? Soul con Dragon Talon, ok Ok... ¡Boom! Ok, su tercera habilidad Ah, el man es Fish, con razón no le hago nada pues Lo que puedes hacer para ganarle a un Fish es baitearle cada rato su skill de inmunidad Mira, por ejemplo, ahorita lo voy a baitear, ¿ya? Ok... Tengo que alejarme, no va Muerto Digis Tres, dos, uno, go Vamos a hacer otro PvP chat, así que... Let's go Ok, agarramos ¡Pum! Ahí estamos Ok, creo que es este... Digis, amigo Amigos, este combo con la Saber y la Shadow es que es una joyita Mira, mira, por acá yo la puedo contrar ¿Vieron? Agarramos Uy, creo que ahí no le dicen los Slashes, ¿no? Uy, no, amigo Ok... ¡Pum! Muerto, amigos Este combo con la Saber y la Shadow está muy potente, la verdad Bueno, compañeros, si quieren probar este combo ya saben lo que utilizo Shadow, Saber, Superhuman, Kabucha y pues nada más Espero que les haya gustado este video, la verdad que esta espada baja una banda Y eso que lo tengo al 417 de Mastery, voy a subirlo al 600 de Mastery Y si la perfección en los PvP, pues va a estar de maravilla Sin nada más que decir, no olviden dejar su like, suscríbanse Y pues... Nos vemos en un próximo video Goodbye